Como es un espacio público, requiere, se llama de una doble instancia, no se le da el tratamiento que se le da a cualquier proyecto que llega, en este caso a la legislatura. Tiene que pasar por una doble instancia de debate, si se quiere. La primera tiene que ser de asamblea pública, que fue lo que se hizo, que también ustedes lo mencionaban, durante el verano, pero se hizo después de que ya había sido sancionado. Se hizo tarde. Lo primero que se tiene que hacer es la asamblea pública y después pasa al recinto, se trata en el recinto. Acá se hizo exactamente al revés. Una vez que ya era ley, pongamos entre comillas, porque no es ley en el caso de que estamos hablando de algo que está mal hecho, pero bueno, se sancionó, se aprobó en el recinto de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y después se hizo esta asamblea que fue histórica, donde la participación fue masiva y fue unánime lo que se escuchaba en contra de esto, que se había convertido en ley de forma inconstitucional, como ahora lo plantea el fallo judicial.